... Soy Gabriel Solano, actualmente soy diputado de la ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda, el Partido Obrero, y estamos haciendo una gira por diferentes puntos del país. En mi caso yo estuve ayer en San Juan, hoy en Mendoza, y el objetivo es fundamentalmente traer una campaña que está haciendo el Frente de Izquierda, que tuvo un epicentro para nosotros muy importante, significativo, que fue el acto que hicimos en Plaza de Mayo, que tenía dos planteos muy simples, entendemos nosotros, bastante compartidos por nuestro pueblo, que es que no queremos un acuerdo con el Fondo Monetario y continúa con el pago de esta deuda ciudadana. ¿Por qué esto y por qué lo estamos llevando a todas las provincias del país? Porque tenemos la completa convicción de que este pacto va a ser muy negativo para el pueblo argentino. Basta ver lo que dice el propio Fondo Monetario, que reclama de evaluación de la moneda, sube la tasa de interés, tarifazos, reducción del gasto social, todas cuestiones que van a ser un ajuste a un pueblo que ya no aguanta más ajustes. El pueblo argentino en la actualidad tiene un 55 o 60% de los pibes en condición de pobreza. A un pueblo que sufre semejantes privaciones, meter un nuevo ajuste es prácticamente una provocación. Y eso es lo que se está discutiendo ahora. Entonces el acto tan importante que hicimos para nosotros nos obliga ahora a una campaña nacional. Para que te insisto, este pacto no se lleve adelante porque va a ser muy, muy negativo. Y esa es la campaña que estamos haciendo. En San Juan hemos debatido públicamente con muchos sectores, acá en Mendoza también, y estamos seguros que no estamos solamente representando el punto de vista de la izquierda, sino que muchísimos sectores sociales, de Argentina, la mayoría del pueblo sabe lo que es un pacto con el Fondo Monetario. Bueno, yo soy Víctor Dávila, ex senador de la provincia por el Frente de Izquierda y estoy acompañando a Gabriel Solano en su gira por Mendoza. Como él decía, en Mendoza tuvimos una réplica de lo que fue la acción en Plaza de Mayo, una movilización de aproximadamente unas 6.000 personas. Participaron asambleas populares del agua, participaron el Comité de Solidaridad Latinoamericana, la Asamblea en Defensa del Árbol, organizaciones como los compañeros del Frente Popular de Dario Santillán, el FOL, la Unidad Piquetera, el Pueblo Obrero, y lógicamente las fuerzas que componemos al Frente de Izquierda. Y le agregamos un componente importante a esto que es el rechazo a la media minería, algo que el Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, declaró públicamente que es una necesidad para pagarle al FMI. Entonces, nosotros le aportamos ese condimento local a esta gran campaña que es contra el pago al FMI y sus condiciones. Sí, creo que el pueblo argentino cometería un error si no hace un balance de estos 20 años. A veces se dice en el tango que no es nada 20 años, no, es mucho tiempo 20 años. Para un país es muchísimo tiempo, para la vida de una persona también. Y si uno hace una comparación de 2001 con lo que pasa en la actualidad, tiene que concluir que el país está más endeudado, con mayor pobreza. Tenemos un país quebrado. ¿Y quiénes son los responsables? Bueno, los responsables son quienes nos han gobernado en estos 20 años, todos los que nos han gobernado. ¿Quién nos han dejado en esta situación tan crítica? Hoy veía un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional, que decía cuál es la deuda en la actualidad. Son 353.000 millones de dólares. ¿Por qué lo digo? ¿Cuál era en el 2001? 150.000. Tenemos una deuda que más que se duplicó. Tenemos un país más endeudado, más hipotecado, y la pobreza en la actualidad es más grande que en el 2001. Es cierto que hay menos desocupación, pero también es cierto que hay más precarización laboral. Entonces, ¿por qué pasa esto? Pasa porque nos han gobernado una clase social que en estos 20 años ha fugado dinero, no ha invertido un peso, ha precarizado el empleo, ha saqueado el ANSES, ha destruido el ambiente, como recién decía Víctor, en relación a lo que pasa con la mega minería, lo que acaba de suceder en Chubut, una votación que seguida pone a represión al pueblo, también para habilitar una minería media contaminante que va a destruir a una parte de la provincia para juntar dólares para pagar la deuda. Entonces, estos 20 años han puesto en el banquillo a los acusados, a la clase social capitalista y a los políticos que gobernaron para ella. ¿Y cuál es el balance? El balance es que se tienen que ir todos, sí, pero no se van a ir si no gobiernan los trabajadores, porque no es que la Casa Rosada va a quedar vacía. Cuando decíamos que se vayan todos, yo estuve en esas jornadas, tanto el 19 como el 20, y orgulloso de haber estado con mis compañeros y mis compañeras en esa rebelión popular, lo bueno es que nos sacamos de medio un gobierno que era completamente reaccionario, pero no teníamos la posibilidad todavía de que gobierne el pueblo, que gobierne los trabajadores. Y ese es el desafío por delante, esa es nuestra conclusión que queremos sacar a 20 años de la jornada de diciembre de 2001. A ver, el presupuesto de 2022 está diseñado para el acuerdo con el FMI, eso no cabe ninguna duda. Si uno lo ve hasta detalles, por ejemplo, las partidas para el pago de deuda aumentan un 62%, las partidas para el presupuesto universitario en un 21%. Entonces queda claro a la luz del presupuesto que al gobierno le importa más la deuda que la universidad, porque es tres veces más alto el presupuesto para la deuda que para la universidad, para los ítems que ustedes quieran. Aparte es un dibujo, establece una pauta inflacionaria de 33%. Nadie, nadie piensa que eso va a pasar. Este año que está en curso, la pauta es a 29%, terminó en 50% en inflación. Si se lleva adelante, aparte de la política del FMI, de devaluación y tarifazo, la inflación va a estar en 70%, 80%, eso es lo que todo el mundo prevé. Entonces es un dibujo y es un ajuste. Nosotros lo estamos rechazando claramente, no solamente votamos en contra, tampoco damos quórum. ¿Y por qué digo lo del quórum? Porque, ojo, hay un sector, sobre todo del macrismo, que dice nosotros no queremos esto, pero le habilita el quórum. Es la idea que el gobierno va a conseguir los votos, porque como el presupuesto es muy amplio, dice, bueno, a tal diputado de un lugar, le prometo una obra para su ciudad, y le gano el voto, pero el quórum, que no tenía el gobierno, se lo habilitó el macrismo. ¿Y por qué se lo habilitó el macrismo? Porque el macrismo quiere también el acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces la famosa grieta de que tanto se habla, no es entre el macrismo y el frente de todos. La grieta es en los que quieren el pacto con el FMI y los que no lo quieren. Los que quieren el pago de esta deuda de Suraya y los que no la quieren. Los que nos han empobrecido en estos 20 años que hablamos y los que son los que enfrentan este empobrecimiento. Ese también es un mensaje de fondo que queremos dar. El presupuesto nacional está hecho a medida de establecer un acuerdo con el Fondo Monetario. Y en este punto, la provincia, de alguna forma, ha sido alguna adelantada. Mendoza ha renegociado su deuda, que está mayoritariamente en dólares, un 80% es directamente en dólares, o atada al dólar, y ha significado una verdadera hipóteca a los mendocinos que va a empezar a pagarse, a pesar realmente sobre las arcas provinciales a partir del año 2024, es decir, a partir de la próxima gestión del gobierno. Esto contrasta abiertamente con una realidad que tiene la provincia, que es que mientras se hunde la posibilidad de un desarrollo productivo del campo, cierran las fábricas alimenticias, tenemos otros sectores que viven de la exportación, como son cuatro o cinco familias de bodegueros, que se ven enormemente beneficiados por la caída estrepitosa del valor del peso, porque finalmente están cobrando en dólares la exportación del vino. Y en esto le quiero señalar algo que me parece muy importante de cara a los 20 años de la jornada de lucha del 2001, que es que la clase social que nos llevó a esa situación en ese momento, en Mendoza, es muy emblemática. Hace algunos meses se peleaba la provincia de la Nación por quien había rescatado a la empresa IMSA de la provincia, del dueño de Enrique Pescarmona. Días después, sale que Pescarmona es uno de los 200 y pico de empresarios argentinos que fugó miles y millones de pesos a las cuentas offshore en los paraísos fiscales. Y esto, de alguna forma, es un reflejo de dos Mendoza que tenemos, ¿no? Una Mendoza gobernada por unos sectores minoritarios que se enriquecen a costa incluso de la misma crisis, y las mayorías populares que cada vez tenemos mayores demandas. Y esto, lógicamente, para nosotros tiene que ser la base para un desarrollo orgánico de la izquierda, de una oposición verdaderamente popular para empezar a establecer otra salida en función de las necesidades, en función de la alimentación, del trabajo, de una producción que sea realmente en función de la satisfacción de las mayorías populares. Y esto es lo que el Frente de Izquierda de alguna forma evalúa como la tarea hacia adelante, como una gran... en la columna de los debe después de los resultados electorales, digamos. Este tema de los países offshore, que los empresarios como Pescarmona están ahí en la lista de lo que se llamó el Pandora Paper, también están los políticos. Y es muy interesante notar lo siguiente, surgió que está la hija de Carlos Menem, el hermano de Mauricio Macri, el ex secretario privado de Néstor Kirchner, es decir, todos. Porque si están los Kirchner, están los Menem, están los Macri, están, digamos, las grandes fuerzas políticas y las grandes, digamos, claques de los partidos tradicionales que han gobernado Argentina desde el 2001 hasta la fecha. Entonces, uno ahí se da cuenta por qué Argentina está como está, por qué tenemos un trabajo completamente precarizado, por qué Argentina no tiene inversión. Argentina tiene en el extranjero casi 400 mil millones de dólares, un PBI entero. Y cuando uno no lee los diarios, usa un lenguaje que no es el correcto. Te dicen, los argentinos tenemos afuera. ¿Los argentinos? Los argentinos no llegan a fin de mes, la mitad es pobre, no pueden pagar la luz, no pueden pagar el gas, no pueden mandar el pibe al colegio, no pueden pagar un alquiler. Estamos lejos de que los argentinos tengan plata afuera. Los que tienen la plata afuera son un grupo de capitalistas y un grupo de políticos ligados a esos capitalistas. Ellos son los responsables de esta situación que vive Argentina y por eso es tan importante una transformación integral del país que remueve esta Argentina capitalista que no va. Que no solamente sea el tema de la deuda y el FMI, porque a veces nos ven como monotemáticos y nos preguntan, pero ¿tienen una salida integral? Sí que la tenemos. El sistema financiero tiene que pasar a manos públicas. No puede ser que Argentina tenga todavía un sistema financiero que se rige por la legislación de Martínez de Hoz, es decir, de Videla. La democracia dejó el sistema financiero de Videla y el sistema financiero es como se puede decir, un pilar fundamental de cualquier economía. Porque ahí se fue la plata y ahí tenía que servir al revés para que el ahorro de Argentina se transforme en inversión. Nosotros planteamos una banca nacional pública, planteamos que el comercio exterior pase a manos públicas también, para que siga de ser manejado por un grupo de empresas internacionales. Planteamos que el ANSES pase a manos del Estado, realmente bajo control de los jubilados y no como es ahora que está siendo saqueado para pagar la deuda en el presupuesto de 2022 que estamos criticando, se le saca al ANSES un billón, no un millón, un billón, doscientos mil pesos para pagar deuda del Estado. Y los jubilados ganan veintinueve mil pesos. Literalmente se cagan de hambre. Eso es lo que está pasando. Entonces queremos una transformación integral y el Frente de Izquierda lo plantea abiertamente y llamamos a los trabajadores a una lucha porque elecciones hubo ahora, va a venir en 2023. Pero lo más importante no se va a discutir en la elección, va a pasar ahora, en las próximas semanas y en los próximos meses.